¿Cuál fue la oportunidad de jugar con la segunda mamá? Siento que es como si fuese mi segunda mamá. Somos muy amigos, estamos juntos hace bastante y nada, la verdad me llevo muy bien con los chicos. Somos unos cracks de personas y jugadores también. Nos entendemos, tenemos mucha onda, así que es divertido jugar con ellos también. Está re loco, tiene una película en la cabeza que a esa edad es tremenda. Fue a saludar, viste, acá en la presentación, así. Tenía que dar una vueltita y dio toda de vuelta a la cancha gigante haciendo así. Está re loco. Acá tengo una yegua que se llama Odisea, que es una máquina que en la Copa de Oro, en la Tata, estuve jugando dos chakers. Es muy buena yegua. Y después en la Argentina, la verdad, tengo la suerte de tener un lote parejo. No es que tengo una yegua así en especial. Tengo la suerte de poder estar bien. No, lo que, te diría que siempre. Mirar a los hombres y pegar a la pelota. Anticipar. Obviamente creo que como cualquier chico de mi edad, o más chico, o más grande, el sueño es poder jugar el abierto y ya obviamente ganarlo es mucho más arriba, pero eso para mí es eso.